Muy buenas, bienvenidos al Mundial Express Estamos en el circuito del A1 Ring Sabemos terceros y... vale Carrera en seco, como estáis viendo Ya se rompe la racha esta, bueno La maldición, ¿no? De todas las carreras En lluvia, madre mía Era un infierno aquello, colega Uy, cuidado que tenemos un pequeño toque Con Riquiardo, espero que no La lía igual que hizo en Bakú Porque, vamos, el señorito se comió un muro Él solo, además Yo no tuve nada que ver, ¿eh? Yo iba detrás, ni le toqué, ni le empujé Ni nada Y bueno, cuidado, Vettel y Bottas Vettel y Bottas, como no, Hamilton desaparecido en combate A ver si le paso, he salido con bastante Más tracción que Vettel, por lo que veo Le pillo un poquito de rebufo y... En la apurada de frenada, por dentro Uy, nos hemos tocado, ojo, ojo que va por fuera Le asfixiamos ahí Contra el exterior de la curva Y bien, posición ganada Y... creo que no había corrido Todavía en A1 Ring, la verdad No es un circuito que no me gusta al revés Me parece un circuito bastante... Bastante bonito por las vistas Fijaos que pieza de vistas, que bosque Y el circuito está... Pues, no sé, está bastante chulo, la verdad No me disgusta Es facilito Y... Y tiene subidas y bajadas Es... no sé, es entretenido Pero no sé por qué no me había dado por jugar ahí todavía O al menos que yo recuerda Al igual he jugado y... Y estoy diciendo gilipolleces como siempre, ¿vale? Pero ya sabéis que yo hago una carrera Y al día siguiente ya se me ha olvidado que he hecho esa carrera En fin Eh... uy, uy, uy Espérate que se me va aquí un poquito Eh... a la caza de botas, señores A la caza de botas Vettel va a tercero Y... Y hay que recortarle puntos Acordaos que en la anterior carrera En Baku Eh... acabamos en el podio Y él no puntuó ¿Vale? Tuvo un accidente Eh... en parte fue culpa mía En parte, ¿no? Porque... bueno Si visteis la carrera ya sabéis que él iba detrás de mí Eh... pillándome el rebufo En la última recta de la última vuelta Y yo empecé a hacer S No muchas También hay que decir la verdad Hice solo un par Tampoco penséis que eso fue, vamos, súper descarado De punta a punta de la pista Pero... bueno, hice un par Y él me tocó por detrás O sea, no es que yo le empujara contra el muro Yo me iba adelante Iba... bueno, pues evitando que me cogiera el rebufo Simplemente Y tuvo, pues, un desgraciado accidente Igual que lo podía haber tenido Igual que lo podía haber tenido yo Porque él me tocó Y a mí se me fue un poco el coche Y bueno Eh... pues, eh... Tuvo mala suerte Vettel Buena suerte nosotros Porque ganamos 15 puntitos Y él no ganó ninguno Así que le recortamos 15 puntos de golpe Que para el mundial vienen de puta madre Y en esta carrera si todo va bien Ojo, Hamilton... Vale, nada Voy a decir, Hamilton tercero Pero acaba de volver a adelantarle Vettel O sea que Hamilton está luchando con Vettel Eso es bastante bueno Si le adelanta Porque yo intentaré pasar a botas Hamilton intentará pasar a Vettel Y todos seremos felices Y comeremos perdices No sé a cuántos puntos estaba de Vettel Pero... Pero ya os digo Habiéndole recortado 15 de golpe Bastante más cerca de lo que estaba otras veces Que creo que llegué a estar a 51 puntos Puede ser No estoy seguro Pero bueno Con la calma, señores Que botal es... Botal, ¿sabes? Botal Botas está adelante Y... Y no se va a dejar adelantar Que... Hay que focusearse en botas Concentra Sao Concentra Sao Y la verdad es que las zonas de DRS de este circuito No es que sean muy largas Pero... Eh... Hay dos, si no me equivoco La recta principal Y... Y efectivamente La recta principal Que va a ser aquí No, aquí Y... Y la... Y la recta que viene después de la primera curva Una primera curva que se frena bastante tarde La verdad Porque como es en subida Eh... Ya de por sí te frena el coche Y puede frenar mucho más tarde Que lo que frenarías en un... No sé, en cualquier otra curva, ¿no? Que de normal sueles frenar Eh... A los 100 metros O un poquito antes Eh... Y en esa curva puedes frenar Pasado el cartel de 100 metros Y... Y no tienes demasiado problema Ya que es eso Como es en subida el coche Te ayuda a frenar Igual que en la primera... En la primera curva de Austin Por cierto, hoy es... Bueno, mentira Hoy no Porque este vídeo lo subiré el lunes Hoy habréis tenido vídeo de... De Baku Efectivamente La... El infierno Con la lluvia Y... Y el lunes tendréis Pues eso Eh... El A1 Ring Del Mundial Express Hoy lo que sí que hay es carrera A las 11 de la noche En Austin No sé qué os parecerá a vosotros Pero a mí me parece un horario de mierda Boom No sé si habéis oído eso Pero acaban de tirar un pepinazo Otro Creo que va a haber traca ¿Vale? Es las cosas de vivir en Valencia Que cuando les apetecen Tiran traca Y dices Oh, qué divertido Qué guay es vivir en Valencia Y acabas hasta la joya Y como mi perro tiene miedo Pues también le vais a oír ladrar Probablemente O al igual no Pero bueno Falta una vuelta Espero que acá... No creo que acabe antes que empiece La traca de los huevos ¿Vale? Por si lo habéis notado Estoy como un poquito cansado ya De estas cosas De valencianos Que tienen pues De tirar pepinazos Ahí al aire ¿No? En el fondo Donald Trump y Tim John 1 Nos tienen envidia Porque ellos quieren tirar cohetes Y cuando nosotros nos pasamos Todo el día tirando cohetes Pues ya estamos acostumbrados Y os dicen Yo también quiero ¿Sabes? Quieren Vivir una mascletada Pero como un poquito más Más gorda ¿Sabes? Y ojo que Vettel Está peleando con Con Bottas y con Hamilton Se le han pegado los dos Y están bastante Bastante cerca Poca broma Que como le pase What the fuck Vettel va segundo Vettel va segundo Y es que para circuitos Donde le puedo recortar Bastantes puntos Qué rabia Bueno rabia A ver Le voy a recortar 7 puntos Pero le podría haber recortado Mucho más En fin Bueno parece que vamos a acabar La carrera Antes de que empiece la traca Porque me parece que Se han tirado 3 pepinazos ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! 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 Bueno he pasado la meta He ganado ¿no? Están celebrándolo O sea no me jodas Eso es Primera posición No me dejes tirar flashback aquí Vete a la mierda tío Solo aquí Esto está mal O sea Esto está mal Cuando Si tú pasas la meta Aunque te haya explotado el coche Has ganado la carrera O sea no me jodas Yo me acuerdo de Creo que No sé si fue En motociclismo o aquí De ver gente Pasando la meta Corriendo Empujando el coche Y la moto Porque se habían quedado Sin gasolina Y pasar la meta Corriendo Para que les contara La posición O sea que no me jodas tío Que no me deje tirar El flashback Es un fallo del juego O sea yo os dije Que no iba a tirar flashback Tío Pero es que esto no es real He ganado la carrera No me jodas No me deja tirar Pues lo voy a tirar Pero porque he ganado La carrera Todo lo habéis visto Incluso con el coche Reventado He cruzado la meta Primero Y vamos Hasta la animación De levantar el dedo La estaba haciendo O sea que no me jodáis He tirado flashback Porque no tenía otra Pero bueno La carrera estaba ganada Lo habéis visto todos Que también soy un poco Subnormal por empotrarme En los últimos metros Sí Pero eso ya es otra historia En fin Espero que disfrutéis De la carrera De Bueno ¿Qué digo de la carrera? Si fue ayer Es que como Estoy grabando los vídeos El mismo día Y eso Esta noche hay outing Y es una mierda de horario A las 11 de la noche Tío ¿Qué hora es esa De ver Formula 1? Me cago en la puta En fin Que espero que sea Una carrera divertida Señores A ver que hace Sainz En su primera carrera Con Renault Y nada Esto lo estaréis viendo El lunes Si no me equivoco Así que Ya habrá acabado la carrera Adiós Puede estar orgulloso Echemos un vistazo Ahora a la clasificación ¡Suscríbete!